Tantos años sin ver el límite Si no hablas claro quítate No me arrepiento por lo que evité Si no sale pleno se repite Ruedo por toda la cancha como Scott y P Vende medir pasos largos a dar saltos Camino en la mía voy seguro no me estanco No tengo el efectivo pero llenaré el banco Me verás rodando por mi barrio en un Ford Falcon Recuerda esta voz desde Florida dando vida a un lienzo blanco DMT el nido y sagrado un trabajo arduo Sale Faines no tus temas blandos No soy buena persona solo se con quien esparcho Campeón like D de Imperial Adidas FC Florida les causa la herida Pa que invitan si saben como termina Esta mi mierda pero mierda es la fina No es comida si te hablan de calentados Jueces dominan ese corner like juzgado Peces nadando con los airmacks ajustados Psycho del estilo que los mantiene asustados Roqueando dadas sin tener nada Hablando bajo rapeando lava Triple tres como en Tumbuktu Vida de santo zona blindada De cara a la vida antes del primer albor Mierda cifrada Pantoches no entienden ni argot Florida blanca Faines por el escalafón Zurda precisa Stigman Two guns En este punto ya no tiembla el pulso No se si Dios me hizo Pero no me puso en curso Con nada de poeta y todo de difuso Cuido de hacerlo bien pa que no creen cuando me cruzo No sonrio pa su foto el dedo hizo el seño frunzo Hasta el rival celebra si me llevo el triunfo El rap más serio de estas tierras Dilo sin tapujos Que alzar la vista y pernos Para ti es todo un lujo Supply the peace with jeans Brick of peace Capiche Brick of peace Capiche Brick of peace Capiche Supply the peace with jeans Brick of peace Capiche Everybody getting cream No one consider the niche Brick of peace